Muy buenos días, pedimos disculpas por la demora. El Banco Central del Paraguay presentará la proyección del PIB 2020 en su revisión octubre del 2020. A cargo de la presentación estará César Rojas, jefe de la División de Análisis del Sector Real. Se podrán hacer preguntas, las cuales serán leídas al final de la exposición. Dicho esto, César, por favor, si puedes pasarnos la presentación. Sí, buenos días. Gracias, Miguel. Tal y cual marca el calendario, corresponde hacer entonces la tercera revisión en esta ocasión del PIB del 2020. Para ello, vamos a marcar la agenda siguiente. Vamos a pasar a ver un tópico de la economía internacional, el comportamiento actual. Una coyuntura doméstica con una perspectiva desde la oferta y un enfoque de la demanda. Finalmente, algunos comentarios para concluir la presentación. A fines de octubre se registraron alrededor de 43 millones de casos a nivel mundial y aquellos más notorios están básicamente localizados en los Estados Unidos, en Brasil y en la India. Los focos más importantes de casos a nivel mundial y más de 11 millones de casos confirmados en América Latina y el Caribe. Aquí vemos en el mapa y podemos citar entre los casos a Brasil con 5.394.128 casos, México 891.160 casos, Perú 888.715 casos, Colombia 1.015.885 casos, Argentina 1.090.589 casos, Chile 502.063 casos, Ecuador 161.635 casos, Bolivia 140.853 casos, Paraguay 59.594 casos y Uruguay 2.851. Estos son datos de la Johns Hopkins University y son los últimos datos, digamos que, claro que esto se presenta bastante dinámico, pero son datos de los últimos días. En Europa se ha materializado el riesgo de la segunda ola de contagios y por citar algunos países como Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido han mostrado nuevamente picos elevados de contagios, como se puede observar en las curvas. Ante esta situación epidemiológica en Europa se han impulsado nuevas medidas de contención, las que podemos citar en Francia, hubo un toque de queda, es decir, se implementaron toques de queda en París y otras ocho ciudades entre las 21 horas y las 6 de la mañana por cuatro semanas. En el Reino Unido también hubo prohibiciones de reuniones con más de seis personas, cierre de centros nocturnos a las 22 horas. En Italia el uso de los cubrebocas obligatorios y con sanciones o con multas de hasta mil euros a aquellos que incumplen esta normativa. Prohibición de espectadores en eventos deportivos, prohibición de reuniones privadas. En España, en Madrid específicamente, es declarado estado de emergencia por 15 días, cierre de restaurantes y centros nocturnos. Y en Alemania el toque de queda nocturnos, cierre de bares y restaurantes, limitación de reuniones privadas entre las que podemos citar en lo que respecta a nuevas medidas restrictivas. En el caso de los Estados Unidos se habla de una tercera ola de contagios. Aquí vemos en la gráfica los picos máximos que se han dado entre abril y mayo, luego se observa en julio, agosto, y se presume que ahora hacia fines de octubre y noviembre de nuevo vuelva un pico elevado de contagios. En la región se destaca la disminución de nuevos contagios en países como Brasil, Colombia, Perú. Se puede observar claramente aquí en la curva. Si uno mira Brasil, que es el epicentro mayor en Sudamérica, representado aquí en el eje de la derecha, la curva es la curva verde y las otras, las demás, si observamos, la gráfica representa hacia el eje izquierdo y en donde vemos claramente un comportamiento un poco más equilibrado del virus. No obstante, se han observado incrementos en Argentina, Paraguay y Uruguay, donde se observan curvas con una tendencia lineal creciente de estos tres países. La pandemia ha generado entonces una elevada incertidumbre, pero eso ha ido moderándose. Un poco acá ver el gráfico de la izquierda en materia de incertidumbre generados por los eventos más importantes o esos episodios más importantes en los últimos tiempos. Por citar algunos de ellos como el Lehman Brothers en septiembre del 2008, la crisis de la deuda en la eurozona, el Brexit en septiembre del 2017, que dura un año, 2018 aproximadamente, la guerra comercial China-Estados Unidos, septiembre del 2019, y esta crisis sanitaria del COVID-19, que claramente tiene un pico superior a todos estos episodios citados. Si uno observa la siguiente gráfica en donde la gente empieza a interesarse por la pandemia y busca informaciones respecto al desempeño de este virus y su evolución, básicamente eso tiene un pico o tiene un máximo en los meses de marzo, abril, para luego ir bajando y moderándose en estos niveles actualmente. Esa moderación tiene que ver también con los avances en los tratamientos y vacunas. Por citar algunos de los laboratorios más prestigiosos y están en una fase clínica de grado 3, la Universidad de Oxford a través de AstraZeneca, Sinovac, Wuhan, Institut, Beijing, Institut de la Moderna, Gamaleya, ya todas están en fase 3 y las cantidades de ensayos por vacunas han ido progresando hasta llegar a la fase 3 propiamente con unas pruebas a gran escala. Los resultados de los indicadores de corto plazo de actividad económica han sido más favorables. El PMI manufacturero, si uno observa, con un comportamiento que tocan mínimos en abril, mayo, luego iría recuperándose gradualmente. La curva lila representa la economía global, la economía mundial, las economías avanzadas, la curva celeste y la curva naranja, la economía emergente. Todas, digamos, van de la mano y en forma sincronizada conforme va evolucionando la pandemia y la reapertura gradual de la economía. El PMI de los servicios, que es el sector más golpeado por la pandemia, sí ha tocado mínimos bastante significativos y un poco mirando el comportamiento de este indicador de los servicios en cuanto a la economía mundial, la economía avanzada y las economías emergentes que van en esa misma dirección. Se observa una recuperación en los precios internacionales, los principales commodities, respecto a los niveles de abril. Y si observamos lo que atañe propiamente a Paraguay, de aquellos rubros más importantes como el maíz, trigo, la soja, dan cuenta de una mejora en términos de variación. El maíz, el trigo y la soja, como lo había mencionado. Estos datos son de A a septiembre del 2020. Claramente hay un mejoramiento y un impacto, por ende, en estos principales rubros del país. También podemos mencionar que los bancos centrales han mantenido una clara política monetaria expansiva. Y si uno se fija, las tasas de los fondos federales de los Estados Unidos están próximos a ceros. Es decir, es claramente una política monetaria expansiva. Lo mismo uno observa en los bancos centrales de Chile, Perú, Paraguay, Brasil, con una tendencia a la baja. Es decir, en niveles bajos, también con una política monetaria expansiva. Esto en cuanto al envi regional. Las perspectivas de crecimiento económico han sido revisadas todas al alza respecto al informe de julio. Y este recuadro un poco trae, menciona a lo que el Fondo Monetario había publicado últimamente. Y la proyección, por citar, la proyección del PIB mundial en junio pasado fue de una caída del 4,9% y ahora sufre una revisión al alza de 4,4% según el informe de octubre del Fondo Monetario Internacional. Lo mismo pasa para Estados Unidos. Aquí hay una revisión importante al alza de un informe que se situaba en una caída del PIB de 8%. Ahora pasaría al 4,3% con este último informe. La zona euro, lo mismo, del menos 10,2% tendría una retracción del 8,3%. China, una previsión del 1% en junio pasado y ahora en octubre está en orden del alrededor del 1,9%. Entonces, todas estas tasas que menciono es en relación al año 2020. América Latina y el Caribe en su conjunto había una previsión del 9,4% y en su última edición de las perspectivas del Fondo Monetario Internacional da en cuenta de una revisión al alza con una caída menor en torno al 8,1%. Argentina fue revisada a la baja. Es una de las pocas economías del continente que ha sido revisada a la baja del 9,9% pasaría a una mayor caída del 11,8%. Brasil del 9,1% negativo al 5,8% de caída, una revisión al alza. Chile del menos 7,5% al menos 6%. Colombia del menos 7,8% al 8,2%. Hay un empeoramiento de su actividad junto con el de Argentina. Perú del 13,9% permanece invariable. México del 10,5% al menos 9,5%. Bueno, esto es con lo que respecta a las principales economías y regiones del mundo desde el informe del Fondo Monetario Internacional. Ahora vayamos a ver la coyuntura doméstica antes de entrar a la proyección central, lo que mostraría algunos indicadores que se observan en los últimos meses, digamos, y su evolución reciente. Entonces, el IMAEP, que es un indicador de alta frecuencia y se utiliza básicamente para observar la tendencia que llevaría el Producto Interno Bruto. La actividad económica, entonces, ha mostrado un mejor desempeño respecto al previsto anteriormente. Y si vemos el comportamiento del indicador mensual de actividad económica del Paraguay, el IMAEP, tiene una acumulación del 0,4%, una tasa de acumulación del 0,4% negativo. Hay una caída, ciertamente, en agosto en términos interanual del 2,1% y el acumulado, como decía, de 0,4% negativo. Claramente aquí hay una recuperación en junio, en julio, pero en agosto, digamos, que esto podría tener claramente un efecto base también, entre otras cosas. Si vemos el IMAEP desde una óptica sin agricultura ni binacionales, la caída es de 2,8% interanual en agosto y el acumulado de 2,1% negativo. La actividad económica en algunos países de la región, esta gráfica nos muestra un símil al IMAEP de Paraguay de los demás países. Como había mencionado, en agosto, el IMAEP arrojó una caída del 2,1%. En otros países, tenemos como Argentina, que son los datos a julio, que tiene una caída del 13,2%. Los datos a agosto en Brasil indican una caída del 3,9% interanual. Lo mismo pasa con Chile, una caída del 11,3%. Colombia, una caída del 10,6%. Perú, menos 9,8% y México, menos 9,8%. Podemos observar aquí, entonces, en esta gráfica, que Paraguay fue el único país que ha tenido un crecimiento en su actividad en junio y en julio. Asimismo, las ventas es un indicador que nos muestra cómo la actividad venía mejorando y esto un poco asociado al consumo, ¿no es cierto? Es el estimador cifra de negocios, en donde también se registran buenos resultados y la curva muestra una pendiente positiva ya de recuperación luego de haber tocado mínimos en abril y mayo. Junio y julio también muestran signos positivos y agosto con una retracción del 1,9% interanual. Con todo esto, el estimador cifra de negocios acumulado a agosto muestra una tasa negativa del 1,7%. Vemos en este recuadro algunos sectores o algunas subramas comerciales en términos interanuales y en términos acumulados, en donde sí se empiezan a ver realmente mejoras y todas aquellas ramas que guardan relación con el consumo. El equipamiento del hogar en agosto arrojó una tasa de crecimiento positivo, 6,1%. También están los materiales de construcción, que guardan relación un poco con el comportamiento óptimo en el sector de la construcción, una tasa del 16,9% en agosto. Y los servicios de telefonía móvil con una tasa positiva del 9,9%. Es decir, aquí hay entonces algunas actividades que han ya tenido tasas positivas de crecimiento. Al índice de expectativas económicas observa un menor pesimismo. Si uno ve la línea verde, superando la línea verde, las barras, arroja realmente o indica, mejor dicho, las expectativas mejor situadas por parte de los agentes. Las compras con tarjetas de crédito también es un indicador importante, es un indicador importante del consumo y que claramente muestra una línea tendencial más creciente, es decir, una recuperación, una curva que muestra ya una pendiente positiva, principalmente aquellas compras locales. No así las extranjeras, aunque sí también hay una leve mejoría. Y esto guarda relación un poco con el tema de la apertura de frontera que recientemente se ha dado en una de ellas. El crédito bancario se tiene también como indicador de una mejora en el tema del consumo. Por ejemplo, aquí se muestra una tasa positiva del 4,9%. La variación interanual de la moneda nacional está en 13,8% y la variación interanual de los créditos de monedas extranjeras con una caída del 9,9%, claramente, por los fundamentos en el mercado cambiario y la depreciación, digamos que eso está estrechamente relacionado. Los ingresos fiscales crecieron en 8,5% en septiembre. Está explicada principalmente por los ingresos tributarios. Es uno de los factores de recuperación. Como ven aquí, las barras de color naranja se refieren justamente a los ingresos tributarios y en donde se encuentran una mejora. Entonces, con todas estas mejoras que se tuvieron en los indicadores del sector real recientemente, podemos sacar un pronóstico, una tasa, acorde al desenvolvimiento del sector real recientemente y claramente hay una mejora de lo que fuera en el último informe, con lo cual nuestra actividad creemos que convergería hacia el 1,5% negativo, pero claramente una mejora con respecto a nuestra visión del mes de julio pasado. Esto en línea con todo lo mencionado anteriormente. Es decir, a partir de aquí vemos lo que es proyección propiamente y basado en esos indicadores que se dieron efectivamente. Si hacemos un análisis a grandes sectores, desde lo que fue la presentación, de lo que fuera la presentación en julio, las diferencias se dan básicamente en el secundario y en el sector terciario. El sector primario tendría una tasa, mantendría la misma tasa de crecimiento del 8%. El sector secundario con sus componentes principales, agricultura y ganadería, esto en línea con la confirmación de los, esto en línea con la confirmación de los, de la, de la, de la zafra, 20-19, 20-20, con unos resultados bastante óptimos, sobre todo el tema de la soja. Y la ganadería en línea también con una demanda externa que se comporta en forma favorable. El sector secundario, con las ramas de manufactura, construcción, electricidad, agua, vemos una revisión al alza. Aquí hay mejoramiento en manufactura, del 3,5% negativo, al menos 2,5%, claramente una menor caída. En el sector de la construcción, vemos un mejoramiento además del 3,5% al 7%, esto en línea también con los nuestros indicadores de construcción. Y electricidad y agua, hay una revisión a la baja, que está relacionado con los choques recibidos por la pandemia, en los temas climáticos también. Son factores que están afectando, básicamente, a la producción de energía eléctrica de las principales binacionales. Es decir, estos choques, podemos citar un choque de oferta y de demanda al mismo tiempo, es decir, de oferta por el clima que nos juegan contra y que están afectando a los principales cauces hídricos. Y por el lado de la demanda, una situación que tiene que ver ya con Brasil y su desempeño industrial, que son realmente los que están demandando energía eléctrica y están siendo realmente afectados en su producción en forma negativa. El sector terciario, vemos que el gobierno general tiene una revisión al alza del 4 al 4,5%, esto en línea con el crecimiento de aquellos sectores que están demandando más insumos y más gastos para hacer frente al combate del COVID-19. El comercio, hay una caída del 3,1% al 6%, es decir, una revisión, mejor dicho, una revisión a la baja. Y otros servicios que es el sector o el renglón más golpeado porque tiene que ver más con la interacción social. hay una recuperación realmente notable del 11,3% al 5,2% con un delta o con una diferencia del 6,1% en términos de mejoría. Los impuestos a los productos estarían también siendo revisados al alza y esto claramente en línea con la evolución de la actividad del 5 al 3,5% negativo y finalmente el PIB total iría del 3,5% negativo que habíamos pronosticado en julio al 1,5% negativo con una diferencia o un delta del 2%. Si observamos la última columna, la mayor incidencia que se da en esta diferencia o en el delta del 2% lo tiene en el sector de otros servicios y aquí están, digamos, contenidas las actividades como transporte, intermediación financiera, los servicios a las empresas, los hoteles y restaurantes y los servicios a los hogares que claramente han tenido una recuperación en los últimos meses mayor a la prevista. Si observamos el PIB sin agricultura ni binacionales, la previsión es del 2,4% negativo y el PIB sin agricultura del 2,5% negativo, es decir, excluyendo estas grandes actividades. Observando por la demanda agregada por componentes del gasto, vemos que la demanda interna tiene una revisión al alza de 3,7% a 3,6% de retracción. El consumo privado, que es el componente de la demanda interna, tiene una mejoría del menos 7% al menos 4,6% y esto tiene que ver un poco con el consumo de la gente en la medida en que se van flexibilizando las restricciones sanitarias. Hay un mayor consumo en los gastos que se dan principalmente en los artículos de primera necesidad, pero también aquellos establecimientos que tienen que ver con el mejoramiento de la casa, es decir, con los gastos de movilidad, por ejemplo. Entonces, claramente el consumo privado se está teniendo un mejor desenvolvimiento. El consumo público del 5% al 5,2%, hay una leve mejoría aquí en términos de proyección y las inversiones que tienen que ver con la formación bruta de capital fijo pasaría del 1,5% al 5%. Esto también tiene que ver con un mejoramiento de los indicadores de construcción principalmente y con el plan de reactivación económica por parte del gobierno que está basado fundamentalmente en las obras públicas y que tuvo un desenvolvimiento mejor de lo previsto. En cuanto a la demanda externa neta, las exportaciones van del 4,5% negativo al 5,6%. Hay un empeoramiento aquí y está explicado fundamentalmente por las reexportaciones, una disminución en las reexportaciones y una menor producción de energía eléctrica y por ende unos menores envíos. Las importaciones estarían cayendo del 5,1% al 12,1% en este periodo del 2020. Esto claramente con una caída también en la modalidad del régimen de turismo y también con algunos implementos para el consumo interno. Entonces, en definitiva, por el lado de la demanda, por el componente del gasto, el PIB muestra estas variaciones o estos cambios en las proyecciones en relación a las proyecciones de julio con 1,5% de caída del PIB y con una mayor incidencia claramente en la demanda externa neta. Algunos indicadores con estos resultados vemos el PIB en guaraníes constantes en niveles y en tasas de crecimiento. Esto está expresado en millones de dólares corrientes. Aquí vemos que estaría en torno al 35,191 millones de dólares. el producto total y el PIB per cápita con una caída del 11%. Claro que aquí hay efecto cambiario y unos temas que guardan relación con la variación negativa y la gráfica en barra nos presenta un nivel de 4,853 dólares en términos de PIB per cápita anual. Con todo esto, Paraguay será uno de los menos afectados en la región. Si vemos este gráfico, tenemos a Venezuela con una caída del 25%, Perú 13,9% de caída, Argentina 11,8%, todas estas son proyecciones para el 2020, 11% de caída en Ecuador, 8,2% de Colombia, 7,9% para Bolivia, 6% de caída en Chile, menos 5,8% para Brasil, menos 4,5% para Uruguay y finalmente la proyección para Paraguay estaría en 1,5% negativo. Y una vez expuesto a todos estos resultados, déjenme hacer algunos comentarios finales y conforme a estos últimos datos, de los principales indicadores de corto plazo de la actividad económica, se muestra claramente un repunte en línea con el retiro gradual de las medidas de control sanitario que fuera impuesta por las autoridades sanitarias, un impulso de las políticas de apoyo a los ingresos de los hogares y las empresas que han sido desplegadas. Entonces, como esto determina una proyección mejor de lo esperado, una caída del 1,5% en el Producto Interno Bruto. El plan de levantamiento gradual de aislamiento preventivo general también ha permitido que la actividad iniciara una recuperación gradual y esto superando aquellos mínimos observados en abril y mayo. La evolución entonces del escenario macro sigue estando determinada por el desarrollo del COVID-19 y las medidas necesarias para proteger la salud de la población. Según los informes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el ritmo de la epidemia se ha estabilizado en meses recientes. El proceso de flexibilización de tales medidas, sin embargo, no está exento a un retroceso, claramente como lo ocurrido en otros países, y el cual está condicionado a la progresión de los indicadores epidemiológicos monitoreados por el Ministerio de Salud. Pero bueno, esto, como decía anteriormente, luce un poco más equilibrado dado que ya se ha tenido una experiencia, ya se tiene una experiencia acumulada en el manejo de la pandemia por la población, digamos, el comportamiento social, las medidas preventivas impuestas por las autoridades sanitarias y el esfuerzo del sistema de salud reducen esa posibilidad de que se reimpongan cuarentenas estrictas. Tal como lo esperaba y señalado en el último informe, se observa una recuperación de la economía a partir del tercer trimestre y su velocidad dependerá de una combinación de factores entre las que podemos citar una mejor respuesta sanitaria del sistema, compatible con la actividad económica, una rápida adaptación a las nuevas condiciones de funcionamiento bajo el COVID-19, principalmente aquellas actividades de los servicios que requieren interacción social y un impulso de diversas medidas adoptadas por el gobierno. Tras una aguda caída en el segundo trimestre, 6,5%, la economía paraguaya empezó a mostrar signos de recuperación, registrando, como había dicho, tasas positivas de crecimiento en los meses de junio y julio. Varias actividades económicas habían iniciado una reapertura gradual conforme avanzaban las fases de la cuarentena inteligente. Y en ese escenario se prevé entonces una revisión al alza del PIB del orden del menos 1,5%, que significa una menor caída al que habíamos pronosticado en el informe anterior. En esta revisión está contemplada las perspectivas más positivas que reflejan principalmente aquellas actividades que empezaron a mejorar antes de los previstos. antes de lo previsto. Entre ellas, algunas ramas del sector terciario, en donde se encuentran mayormente aquellos servicios que requieren una mayor interacción social y en donde aglomeran personas. En el sector primario, si vamos a analizar por el lado de la oferta, como ya observaron en los distintos gráficos y recuadros, mantiene una misma tasa de crecimiento y esto, como decía, bueno, la tasa es del 8% del sector primario y esto está ratificado por los resultados favorables en aquellos productos agrícolas más importantes al cierre de la campaña 2019-2020, especialmente la soja que constituye el principal rubro de la agricultura y que arrojara como resultado una superproducción en torno a 11 millones de toneladas. Esto es conforme a los datos del Departamento de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería y acorde a las informaciones de la UGP y de la CAPECO. Entonces, de este modo, agricultura mantiene una tasa de crecimiento del 10,5 y anticipada en el informe anterior. Asimismo, se preveía en el informe anterior que la ganadería tendría una expansión del 5%, eso se está dando ahora. Si bien la agricultura y la ganadería están más expuestas a los choques climáticos, la falta de agua en los últimos tiempos ha demorado el inicio de la campaña 2020-2021, sin embargo, en días recientes se produjeron esas precipitaciones que mejoraron las perspectivas meteorológicas según los referentes del sector. En el sector secundario también ha sido revisado al alza con una tasa del 2,3 al 1,5% negativa y explicada por una menor caída en el sector manufacturero, es decir, en torno al 2,5%. Hay desempeños positivos en aquellas ramas agroindustriales como la producción de carne, lácteos, azúcar, entre otros y también los minerales no metálicos y los metales comunes que están más relacionados al sector de la construcción y que fuera también revisada al alza. En el sector de los servicios se encuentran aquellas actividades que más han acusado las medidas de contención sanitaria, están los hoteles y los restaurantes, los servicios a los hogares, los servicios a las empresas, entre otros, las cuales registraron caídas muy agudas y representaron importantes pérdidas de puestos de trabajo e ingreso. En la actividad comercial también se sufrió una revisión a la baja, bueno, mejor dicho, en la actividad comercial se ha revisado a la baja principalmente, esto está fundamentado por el prolongado cierre en las fronteras con países vecinos con el objeto de evitar la propagación del virus, cierto. Sin embargo, la reapertura reciente del puente de la amistad muestra un poco mayor movimiento y se espera que esto vaya mejorando en lo que resta del año. Lo mismo pasaría con los demás puntos fronterizos que hay que decir ciertamente que son zonas que tienen una elevada dependencia de esta actividad comercial. Por su parte, los otros servicios como habíamos mencionado tienen una revisión importante al alza del 11,3% negativo a un 5,2%. Esta menor caída se explica por un repunte mayor al esperado de aquellos servicios intensivos en la interacción social. La retracción por componentes del gasto vayamos a hacer un somero análisis en donde la retracción de la demanda interna alcanzaría una tasa del 3,6% inferior al informe anterior del 3,7%. Las medidas de distanciamiento social necesarias habíamos dicho que han tenido efectos significativos sobre el consumo privado. y en particular en el gasto en hoteles y restaurantes en transportes en actividades de esparcimiento pero sin embargo la reapertura gradual de la economía las transferencias sociales promovidas por el gobierno han atenuado en parte esa caída del consumo privado y el cual registraría entonces una contracción de alrededor del 4,6% menor a la esperada que fuera del 7% en el informe anterior. Por su parte la formación bruta de capital fijo las inversiones dan cuenta de una mejora en la proyección al cual pasaría de un pronóstico del 1,5% al 5% y esto está explicado en parte por un plan de reactivación económica por parte del gobierno basado principalmente en obras públicas y un menor pesimismo por parte de los agentes los cuales son consistentes con los resultados también observados en los indicadores de construcción y en aquellos indicadores de opinión como la encuesta de expectativas variables económicas y el índice de confianza del consumidor las exportaciones tienen un pronóstico del 5,6% de retracción superior a la prevista en la revisión pasada que fuera del 4,5% y esto debido a las disminuciones como mencioné en las reexportaciones y las exportaciones de energía eléctrica las importaciones caerían también en torno al 12,1% y que representa claramente una mayor caída en la esperada y que explica fundamentalmente por la caída de las importaciones bajo el régimen de turismo la recuperación de los distintos sectores económicos producirá se producirá digo bien a distintas velocidades y claramente aquellos en donde la interacción social tiene una mayor relevancia seguirán siendo afectados mientras no exista un tratamiento médico eficiente o haya una vacuna para el COVID-19 bueno dicho esto estamos ya dispuestos a las consultas pertinentes muchas gracias